Buenos días a todos y todas, les agradezco mucho la madrugada a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias, doctor Pablo Felipe, honorable… Bueno, les agradezco mucho la presencia de todos ustedes, buenos días a todos y todas, les agradezco también la presencia y participación al doctor Alejandro Linares, al doctor Pablo Felipe Robledo y al doctor Gustavo Balbuena, que han aceptado conversar sobre esta importante sentencia de la Corte Constitucional, sobre la cual vamos a comentar, vamos a conversar, hacer unas preguntas y vamos a ir en la mesa tratando de resolver algunas de estas preguntas. La sentencia ha dado mucho de qué hablar en la prensa, en los medios académicos, en los medios profesionales y tiene algunas particularidades que quisiera no resaltar, pero sí mencionar sobre el alcance y la importancia de la sentencia. La sentencia tiene que ver con las facultades de las superintendencias, sus facultades investigativas, sus facultades para recoger pruebas, algo que es muy claro en la ley y que por el contenido y alcance de la demanda, y como fue planteada, pudo dar lugar a algunas especulaciones y algunas preocupaciones y conjeturas previas sobre lo que iría hacer y decir la Corte Constitucional, para ser corto y empezar con… Se trataron temas como, por ejemplo, si una visita administrativa es un allanamiento, si la solicitud administrativa de exhibición de documentos es una interceptación de comunicaciones, sobre el acceso a los documentos que reposan en formatos digitales, las multas por obstrucción, que es un mecanismo bastante fuerte que tienen las superintendencias para adelantar sus investigaciones y los límites a la actividad probatoria. Sobre esos temas vamos a tratar de hacer nuestra discusión, pero uno no menos importante, que a varios abogados nos sigue preocupando, todavía porque no, creo yo, no existe suficiente claridad, oye, no existe claridad ni en la… digo, no porque la Corte no tenga la claridad, sino porque no se les ha tal vez propuesto una demanda o una pregunta sobre… en particular sobre el secreto profesional de los abogados, ¿sí? y las facultades ahí sí de las superintendencias para tener acceso a esa información, revisarla. Sobre esos puntos vamos a dialogar de a cinco, seis, siete minutos con nuestros panelistas y lo primero sería preguntarles cuál es el aporte del fallo y el alcance e importancia de la sentencia de la Corte con miras a la aplicación del derecho sancionatorio administrativo. Y esto aquí ya con ese término es… creo yo un grave problema de tratar de criminalizar o penalizar todo el derecho público, privado y administrativo de nuestro país y yo creo que es una forma poco sana de litigio y aquí, esto sí hay que decirlo, la Corte dijo lo que ya todos sabíamos, pero que uno no sabe en nuestro país cuándo se empiezan a criminalizar cierto tipo de conductas que no deberían serlo. Y arranco con nuestro magistrado de la Corte Constitucional, que fue quien tuvo la buena fortuna de escribir esta sentencia y adelante, doctor Linares, cinco, siete minutos. Bueno, pues muchas gracias, doctor Álvarez. Me siento muy honrado de estar en este panel con mi director de tesis doctoral aquí en el externado y dos ex superintendentes de Industria y Comercio. Yo quisiera hacer, digamos, un comentario general de la sentencia. Lo primero es que este tipo de actuaciones de la Corte se producen en un contexto de justicia rogada. Entonces, hay muchos temas que uno quisiera haber tocado en esa sentencia, pero nosotros los jueces debemos solamente remitirnos a los cargos planteados en la demanda. Y en esa medida, lo segundo que diría es que la acción pública de inconstitucionalidad, en este caso un ciudadano, el ciudadano Jaime Arias Díaz, presentó una demanda formulando dos cargos, que obviamente los podemos desarrollar más adelante, pero el punto acá es que la actuación judicial se activa con una demanda de inconstitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente en torno a las dudas que queden con la sentencia podría haber otras demandas de inconstitucionalidad, en la medida en que todo lo que se llama inspección, vigilancia y control es un tema, como me explicaba el doctor Robledo, es un tema que tiene unas implicaciones mucho más allá de la Superintendencia de Industria y Comercio. Obviamente es mucho más notorio en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero, digamos, hoy en día las entidades públicas ejercen muchos tipos de funciones de inspección, vigilancia y control. Hay muchas superintendencias con esas facultades, con unas leyes especiales que les dan esas facultades legales y en esa medida, pues, esta no creo que sea ni la primera ni la última sentencia de la Corte sobre este tema tan importante, incluido el tema que mencionaba el doctor Álvarez del secreto profesional. Lo otro que debo decir, que es importante para efectos de, digamos, de las mayorías con que se adoptó la sentencia, hubo sólo seis magistrados en la sala plena en el momento que se adoptó la sentencia, en abril de este año, pero la votación fue de seis a cero y no hubo ni aclaraciones ni salvamentos de voto, lo que quiere decir que la sentencia no es una sentencia mía, es una sentencia de la Corte Constitucional, componencia mía. Por ahí veo al doctor Sebastián Rubiano, que trabaja conmigo en mi despacho, quien hizo todo el trabajo sucio, pues, sucio en el sentido del que trabajó en la sentencia de investigación del trabajo, exactamente. Y la forma en que se construyen las decisiones judiciales, pues, es una forma colectiva y obviamente desde abajo hacia arriba, los magistrados, pues, obviamente leemos las ponencias, las presentamos en sala y la sala aprueba la sentencia. Entonces, el hecho de que uno sea ponente es un accidente, yo creo que lo importante es que es una decisión colectiva de la Corte Constitucional y con una votación de seis a cero sin aclaraciones de voto y sin salvamento, lo que muestra un consenso en cuanto a los condicionamientos que se impusieron en la sentencia. Lo otro que quisiera decir, antes de pasar la palabra, es que ha habido toda clase de especulaciones en relación al contenido de la sentencia. Este foro, yo dije, organicémoslo una vez publicada la sentencia, porque nosotros tenemos una práctica que a mí no me gusta, pero que la tuve que sufrir como presidente de la Corte, y es anunciar las decisiones, primero en rueda de prensa o a través de comunicados de prensa, porque puede ocurrir, y en muchas ocasiones ha ocurrido, que lo que se diga en la rueda de prensa o en el comunicado no se refleje en la sentencia. En eso yo fui muy cuidadoso que lo que salió en el comunicado de prensa se reflejara lo que se discutió en la sala, lo que salió en el comunicado y lo que sale en la sentencia final sea coherente. Ahí tuvimos algunas pequeñas escaramuzas con el doctor Robledo, los que lo siguen en los periódicos podrán darse cuenta de unos pequeños problemas que tuvimos entre la rueda de prensa y la sentencia, pero lo que sí está muy claro es que la sentencia refleja una decisión colectiva de la sala plena frente, digamos, a dos cargos planteados por el demandante. Yo con ese aperitivo pasaría la palabra para no cansarlos. Muchísimas gracias, doctor Linares. Bueno, no sé si voy a saltármelo, quisiera, algunos quisiéramos decirles muchas cosas, pero sobre la forma como se han ejercido estas funciones, pero prefiero pasar primero al doctor Balbuena para que nos diga cómo ve la sentencia, qué dijo y qué no dijo, para mirar y… porque hasta lo que usted dice es cierto, hasta se especula de lo que dicen las sentencias y no dicen, hasta dónde llegamos. Doctor Balbuena. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a la universidad por la convocatoria y por poder conversar alrededor de este tema que bastante polémica generó, sobre todo en el lapso que corrió del comunicado y de la rueda de prensa a la publicación de la sentencia. La sentencia creo que es coyuntural que estemos a cada dos ex superintendentes de Industria y Comercio porque la sentencia más allá del efecto que puede tener frente a las normas demandadas y en concreto frente a la superintendencia de sociedades y la ley de soborno transnacional y la superintendencia de Industria y Comercio y sus funciones en materia de protección al consumidor tiene un impacto bien grande en entidades y autoridades administrativas que eventualmente hoy pueden no conocer la existencia de la sentencia. O sea, en Colombia facultades de inspección, vigilancia y control ejercen, no exageros, digo miles de entidades. Las facultades de policía que tienen los municipios se ejercen con base en las reglas del CEPACA para la identificación de infracciones se realizan visitas administrativas, las autoridades ambientales realizan visitas administrativas, los ministerios realizan visitas administrativas, recaudan pruebas y básicamente con la lógica de la sentencia eventualmente van a tener que adaptar algunos procedimientos, eventualmente van a tener que adaptar algunas normas particulares. Aquí, como lo decía el doctor Linares, faltarán debates sobre la juridicidad de algunos procedimientos, no solamente a nivel constitucional sino a nivel de control de actos administrativos. Yo creo que una puerta que también está por explorarse es qué dirá el Consejo de Estado de la forma como están arregladas estas facultades vía decretos del Gobierno Nacional o qué dirán los tribunales de la forma como están desarrolladas estas facultades vía actos de autoridades territoriales. Entonces, la sentencia tiene un gran impacto frente a eso en cuanto a que, si bien deja claro algo que, como lo decía el doctor José Manuel también, ya sabíamos todos, es decir, en principio, y digo en principio porque la propia Corte ha dejado algunos espacios, en principio el ejercicio de funciones administrativas está limitado en cuanto a las visitas a los domicilios corporativos, a la inspección, vigilancia y control y en esa medida, pues la información a la que se accede se solicita y no hay posibilidades de allanamiento. Y digo con salvedades porque ya en algún momento la Corte había avalado que la DIAM pudiera contar con el apoyo de la Fuerza Pública sin orden judicial para recoger información. Si bien eso estaba claro y la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades, creo yo, han estado lejos de realizar realizar o pretender realizar allanamientos o interceptaciones en el ejercicio de facultades administrativas para todo, para consumidor, para competencia, para las funciones de inspección, vigilancia y control de la supersociedad. Si bien eso estaba claro, me parece que el hecho de que la Corte lea el artículo 15 de la Constitución previendo que quien recibe a una autoridad administrativa, y me parece que esto es bien importante, quien recibe a una autoridad administrativa tiene un deber de colaboración, pero la autoridad administrativa tiene una carga de pedir información, puede pedir información, tiene una carga y tiene una ventaja, puede pedir información vinculada al ejercicio de sus funciones, número uno, lo dice la sentencia en varias oportunidades, pero segundo punto, asociada a un tema específico, a la necesidad de verificar unos hechos concretos. Digo yo, reto, y me parece que ese es un impacto bien grande de la sentencia, no tal vez en la superindustria, aunque también no sé qué tanto en las supersociedades, pero estoy pensando en el resto de autoridades que ejercen funciones de inspección, bilancia y control, pasando por los ministerios, que cuando me pidan información, más adelante entraremos en ese debate, cuando me pidan información, eventualmente de acuerdo con la sentencia, para que se respete el debido proceso, la información va a tener que estar asociada al ejercicio de sus funciones, número uno, que puede ser tal vez lo más fácil de cumplir, pero número dos, a la verificación de unos hechos concretos, es decir, las autoridades administrativas, y estoy yendo acá desde el Ministerio de las TIC, cuando va a buscar un operador de telefonía móvil, a verificar si está cumpliendo la regulación sobre el uso del espectro o lo que sea, o los pone a temas de calidad, va a verificar en general los temas de calidad, eventualmente bajo la lógica que tiene la sentencia, sus requerimientos de información van a tener que estar asociados a un tema, y para que el debido proceso se respete, en mi lectura de la sentencia, y ahora veremos porque entiendo que hay varias, para que los elementos del debido proceso se respeten, eventualmente quien entrega la información que es solicitada, quien entrega la información, podrá, para verificar, repito, que se respete el debido proceso, hacer un cotejo entre lo que se le está pidiendo y los hechos que aparentemente pretenden ser objeto de verificación. Entonces, me parece que ahí va a haber unas necesidades de adecuación importantes de muchas entidades. Yo estaba revisando, le decía al doctor Robledo ayer, estaba revisando la circular única de la superindustria, que tiene unas reglas para la preparación de visitas, no me quiero exceder, porque eso viene ahorita más adelante en otras preguntas, pero para la realización de visitas, y dice, se prepara por un funcionario del nivel directivo, se indica a quién se va a visitar y esto, pero en la circular no está previsto el tema de la identificación concreta del tema, del tema de la prueba, tema literal, digamos, objeto y tema, como lo dice la sentencia. Entonces, me parece que sí, para la superindustria, que lleva haciendo esto, digamos, bajo, entre otras cosas, normas que tienen una claridad medianamente suficiente para efectos de la garantía del debido proceso, si para la superindustria puede ser un reto. Creo que el efecto de esta sentencia realmente lo van a poder sentir, tal vez en beneficio de los administrados, lo van a sentir muchísimas otras autoridades, unas con gran capacidad institucional, otras muy pequeñas, que simplemente van a verificar si las corporaciones autónomas regionales, si yo sí estoy cumpliendo con las reglas de permiso para los vertimientos o este tipo de cosas. Entonces, recogiendo el tema y cerrando para darle a parálogo al doctor Roledo, la sentencia tiene una importancia, me parece que tiene una importancia altísima, que va muchísimo más allá de las dos facultades a las que se referían las leyes demandadas y de muchas otras entidades que aquí no fueron mencionadas, pero que evidentemente ejerciendo funciones de inspección vila y en control, eventualmente van a tener que adaptar sus procedimientos a lo que la Corte aquí identifica podría llegar a ser el núcleo esencial, la protección del núcleo esencial del derecho a la intimidad. Muchísimas gracias, doctor Valbuena. Se me ocurre de lo que está mencionando, algo que está detrás de la sentencia, el tema de los formalismos procesales, todavía sigue siendo procesalista por supuesto, pero los formalismos procesales y el vínculo con el derecho penal y la criminalización, yo creo que eso sería algo en lo que pudiéramos elaborar un poquito, doctor Pablo Felipe, cómo ve esta situación, si la ve o no, ese formalismo procesal riguroso, que tenemos esa herencia del siglo XVI y que los procesalistas todavía nos la siguen cargando después de cuatro siglos y ese vínculo con el derecho penal. Bueno, primero, mil gracias a todos ustedes por estar acá, a la universidad por la invitación y un saludo muy especial al doctor Linares, al doctor Valbuena y obviamente al doctor Álvarez. Yo me voy a salir un poco de la sentencia, la sentencia es el árbol, yo les quiero hablar un poco del bosque y recojo en buena medida las intervenciones anteriores. La sentencia que vamos a analizar, la sentencia que se profirió por parte de la Corte Constitucional es una sentencia no importante, es una sentencia exageradamente importante, exageradamente importante porque lo menos trascendental de la sentencia y de lo que estaba en juego con la eventual decisión de la Corte Constitucional es la constitucionalidad de un par de normas del ordenamiento jurídico. Es decir, a veces la Corte Constitucional expulsa del ordenamiento jurídico unas normas que poca trascendencia tienen para el país, que el país puede seguir viviendo sin la existencia de esas disposiciones o que la existencia o inexistencia de esas disposiciones en nada cambia a la sociedad. Aquí estaba en juego, como lo han dicho ellos, quienes han hablado anteriormente, estaba en juego, creo yo, las funciones de inspección, vigilancia y control de miles y miles de entidades públicas estatales que ejercen ese tipo de funciones de policía administrativa, de policía económica. Porque lo que se dijera en relación con esas normas, claro, pueden venir mil demandas más sobre otras miles de normas que hay parecidas en el ordenamiento jurídico colombiano que le entregan facultades de inspección probatorias a las autoridades de policía administrativa. Las superintendencias, la CAR, las regionales, los ministerios, las secretarías de salud de mil ciento un municipios, las secretarías de planeación de mil ciento un municipios, el INVIMA, etcétera, son incontables e innumerables las entidades públicas estatales que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control. Y, ¿eso por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque al final, a través, doctor Linares, de esas funciones de inspección, vigilancia y control, se está defendiendo el ejercicio de unas políticas públicas. aquí no se está defendiendo nada distinto del ejercicio de unas políticas públicas, políticas públicas que existen fundamentalmente para defender derechos o intereses colectivos de la sociedad colombiana. ojo con eso. Cuando ustedes miran qué hace la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio es la guardiana de los derechos de los consumidores, que es un derecho colectivo que le pertenece a la sociedad de la competencia, que es otro derecho colectivo que le pertenece a la sociedad. Los reglamentos técnicos, la metodología legal es una desmembración de los derechos del consumidor. Cuando ustedes miran qué hacen las oficinas de planeación de los municipios, defendiendo un derecho de interés colectivo a el respeto por las normas urbanísticas, qué hacen las secretarías de salud, proteger un derecho colectivo que es el acceso al sistema de salud, entonces aquí se defiende el ahorro público, la Superintendencia bancaria, la competencia, los consumidores, la estabilidad, el respeto por las normas urbanísticas, el medio ambiente a través de las caras, el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, este tema tiene más importancia de lo que los demandantes pretendían y eventualmente de lo que la Corte pudo haber advertido en el trámite de la demanda, pero que yo creo que lo terminó recogiendo y protegiendo, que es la protección de una función pública para la protección de unas políticas públicas que pretenden la estabilidad del modelo económico, que pretenden la estabilidad de unas normas que le benefician a la sociedad colombiana, de la corrección, de la forma correcta como los distintos agentes del mercado tienen que participar en un mercado, de la ética empresarial, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y yo creo que desde ese punto de vista, desde esa arista, desde ese lado, desde esa orilla, hay que mirar este tema y hay que mirar la sentencia de la Corte. La sentencia que se produce particularmente demandando dos normas, la sentencia que a mi manera de ver es muy buena, yo la he catalogado de impecable, uno pudiese tener algunos reparos sobre un párrafo u otro párrafo, pero en esencia la sentencia a mí me parece que es extraordinaria porque la sentencia se pone de lado de la protección de las políticas públicas y de la razón de ser de la existencia de miles de entidades públicas que no es la Superintendencia de Industria y Comercio, donde ella es una de ellas con algún nivel creo yo de importancia. Dicho eso, yo creo que es bastante importante para meterme ya en un poco tema ya de la sentencia. La sentencia que hay que analizarla como dice el doctor Linares en el contexto en que se produce. Cuando usted descontextualiza las cosas, pues termina teniendo una versión equivocada, una conclusión equivocada sobre la sentencia. Habían unos cargos, habían unos problemas jurídicos por resolver de cara al examen de unas normas. Muchas de las cosas, muchas de las cosas son, que dijo la Corte, son extrapolables, son llevadas, caen como anillo al dedo para el ejercicio de funciones de entidades públicas con base en otras normas muy similares. Pero para otras eventualmente no. Y llamo la atención con lo siguiente. Uno de los condicionamientos que pone la sentencia que me parece a mí muy lógica, obvia, si se quiere, es el ejercicio de esas capacidades probatorias, de esas facultades probatorias de las autoridades de inspección, vigilancia y control de las superintendencias se ejercen con base dentro de los límites del CEPACA y del Código General del proceso. Y eso tiene una primera lectura que no es esa, es se ejerce con base en los límites de las normas especiales del CEPACA y el Código General del proceso. Porque el propio CEPACA reconoce su residualidad. Porque el propio CEPACA cuando habla de los procedimientos administrativos y de los procedimientos administrativos o sancionatorios empieza diciendo salvo norma especial. Entonces lo primero que hay que aplicar son las normas especiales, lo segundo el CEPACA, lo tercero el Código General. Yo me pregunto ¿quién no sabía eso? ¿Quién no sabía eso? Eso lo sabíamos. ¿Con sentencia de la Corte o sin sentencia de la Corte? Muy bueno que la sentencia de la Corte no lo recuerde, pero eso lo sabíamos. Pero ahí hay una gran virtud de la sentencia, con eso termino y le contesto y le contesto su pregunta. Una primera gran virtud con el cariño, el afecto que le profeso a quienes se dedican al ejercicio del derecho penal. La sentencia de la Corte por fortuna no comete el error de referirse como norma remisoria de los procedimientos administrativos al Código de Procedimiento Penal. brilla por su ausencia y brilla, brilla por su ausencia una referencia al Código de Procedimiento Penal. Porque el Código de Procedimiento Penal es para el derecho penal. Tampoco es nuevo, pero es importante recordarlo. Para los procedimientos administrativos están las normas especiales, el CEPACA y el Código General como residual del CEPACA. ¿Y eso por qué es importante? Porque como bien lo dice José Manuel, ha habido una tendencia argumentativa en los expedientes por fuera de ellos para criminalizar la investigación administrativa que hacen las entidades de inspección, bilancia y control. Y entonces, que usted tiene que tener orden judicial, que usted tiene que tener legalización de la información que traiga, que usted incumplió tal norma del procedimiento penal, que es que en materia penal se hace de tal manera, que es que en materia penal se cumplen con estos requisitos, etcétera, etcétera. eso es en materia penal, bienvenido, pero no en los procedimientos administrativos. Y se hace además, y aquí pongo una cereza en el postre, para atemorizar a los funcionarios públicos que ejercen o han ejercido funciones de inspección, bilancia y control de policía administrativa y han tomado las decisiones que han tomado para tratar de buscarle el incumplimiento de ciertos requisitos en la tramitación de esas investigaciones para denunciarlos penal y disciplinariamente y por esa vía entonces amedrentar o poner en tela de juicio la forma como las entidades de inspección, bilancia y control han venido ejerciendo esas funciones y han venido tomando las decisiones. Litero, por fortuna la sentencia de la Corte no cae en la trampa planteada por el demandante porque cuando usted mira la demanda y mira el texto cuando explican cuáles son los cargos hay cierta propensión del demandante en la forma en que plantea los cargos contra las normas él sí haciendo alusión permanente y brillando por su presencia el tema penal de las normas de procedimiento penal y la Corte en la decisión de la Corte brilla por su ausencia la referencia a esas disposiciones de carácter penal Muchas gracias doctor Linares el trabajo siguiendo un poquito de pronto en esta línea por supuesto el trabajo de la Corte Constitucional es encontrar si las normas que se demandan son inconstitucionales no si son criminales que eso es lo que parecería que estaba detrás de la demanda como hacer un juicio de legalidad no sobre la Constitución sino sobre una norma del derecho penal o unas normas y procedimientos del derecho penal insisto en el tema de los formalismos que pudieran verse como luego una conducta criminalizable o penal ustedes en esa línea si es posible que nos conteste dentro de los límites que entiendo que debe contestar que nos puede mencionar frente a esta demanda concreta bueno los temas que se han plantado son apasionantes y obviamente generan muchas dudas y lo dejan a uno como juez un poco sorprendido de las implicaciones que puede tener una decisión como estas digamos los hombres hacemos la historia pero no sabemos la historia que hacemos uno no se imagina el impacto que puede tener esto sobre las actividades de vigilancia y control que hay detrás digamos filosóficamente hablando detrás del razonamiento de la corte y aquí debo decir algo muy importante también y es la ponencia que se llevó a sala plena era una ponencia de exequibilidad pura y simple que se convirtió después en una ponencia o una sentencia con una exequibilidad condicionada o sea se condicionó la lectura de las normas a dos temas en particular que los vamos a revisar más adelante pero lo que está detrás del fundamento de la decisión tiene que ver con cuáles son aquellas actuaciones de las autoridades administrativas o judiciales que involucran lo que llama la sentencia la reserva judicial o sea en la constitución cuáles son esas actuaciones que ameritan la intervención de una autoridad judicial para la práctica de determinadas pruebas o diligencias probatorias y si bien la sentencia no entra en ese detalle el punto es qué pruebas tienen reserva judicial cuáles requieren que un juez dé permiso o después de practicar la prueba se haga un control de la práctica de esa prueba y son básicamente tres hipótesis que yo pude identificar dentro de la misma constitución uno en el artículo 15 en el inciso tercero que habla de interceptaciones registros y allanamientos segundo el artículo 250 numeral segundo que habla de las funciones y facultades de la fiscalía que habla de allanamientos e interceptación de comunicaciones y el artículo 28 que habla del registro al domicilio que requiere también según una sentencia reciente al código de policía requiere un control pues requiere orden judicial o control posterior a través de un juez de garantías de esa actividad del estado entonces para qué se identifican esas hipótesis constitucionales de reserva judicial para decir que este no es ese caso y en esa medida tuvimos mucho cuidado de no mencionar como lo señala el doctor Robledo el código de procedimiento penal porque el código de procedimiento penal rige un procedimiento que no es el procedimiento ordinario de vigilancia inspección y vigilancia y control que ejercen la superintendencia en este caso particular la superintendencia de industria y comercio y la superintendencia de sociedades entonces hay como una especie de separación conceptual en virtud de la cual la sentencia señala que esas actividades de inspección vigilancia y control incluso pueden ser el factor sorpresa despermitido en la medida en que se cumplan básicamente cuatro condiciones uno pues que haya el objeto de la prueba que tenga que ver con unos hechos concretos y las funciones de la superintendencia dos que se cumpla con la ley especial que regula la respectiva superintendencia o el respectivo órgano de digamos de vigilancia tres que se haga conforme al CEPACA como lo establece el CEPACA y cuatro en caso de duda pues va uno al derecho procesal común que es el código general del proceso entonces hay una serie digamos de restricciones que como decía el doctor Robledo no había que poner en la sentencia pero la sala prefirió por claridad condicionar esos artículos a efectos de que los operadores judiciales tuvieran claridad de cuáles son los pasos mínimos que debe cumplir una autoridad de vigilancia y control en este caso las supersociedades y la superindustria para llevar a cabo determinadas actuaciones administrativas muchas gracias perdón el tiempo nos va pasando nuestra cuenta yo quisiera que de pronto sin perjuicio devolver sobre otros temas y sobre todo para que no se nos quede por fuera y esto es pues porque es una preocupación que me ha surgido de esta sentencia y es sobre el secreto profesional yo creo que aquí casi todos somos abogados y y es algo que a todo abogado practicante y también de las entidades públicas debe preocupar doctor Valbuena que como como ve usted dentro de las facultades y de ese pie de página que aparece en la sentencia sobre sobre el secreto profesional y el secreto profesional de abogado hasta donde dentro de las facultades de la super ya aquí nos salimos un poco del ámbito de lo que la sentencia ha señalado podría ser o podría pensar que se puede limitar esas facultades y lo digo por esto porque es que el secreto profesional tiene reigambre constitucional es decir es una garantía constitucional allí está si se va a regular que ya está regulado en parte no totalmente y a eso hace referencia el pie de página de la sentencia sobre la ley nuestro estatuto de abogados y en lo que se refiere o lo que ha referido la corte sobre el secreto profesional habla sobre el elemento en que el abogado no puede divulgar lo que le ha dicho su cliente no puede el cliente es el único que puede darle permiso de hablar sobre los asuntos reservados del proceso pero no toca el elemento esencial y es la protección del secreto profesional por parte de las entidades de control en este caso la más visible ha sido la actitud de la superintendencia en donde efectivamente recoge recogen escritos conceptos y los recoge en sus allanamientos en sus diligencias los penalistas logran tener un efecto bueno pronto ahí si sería un allanamiento con el secreto profesional pero pero realmente es preocupante que eso que a mí me parece que es sagrado sagrado desde el punto de vista personal como abogado en la relación que tiene con el cliente pero sagrado frente a la actividad del Estado que puede o no tomar esos datos esa información y voy a decir algo que me permito eso como moderador decir mi opinión yo creo que no las debería tomar ni siquiera porque en el momento en que usted toma si dígame que es aquí confidencial del abogado este paquete bueno este también me lo llevo pero porque si es confidencial no pues porque yo tengo la facultad y para ver si hay un crimen o lo que quiera que ver o hay una falta administrativa o lo que sea me lo llevo pero es que es confidencial y hay una norma constitucional no me importa y con la multa que hay detrás pues ni modo de entregarlo entonces yo creo que esa discusión vale la pena que no lo toca la sentencia y tendría que existir una demanda precisa con unas pretensiones precisas para que haya un pronunciamiento de la corte sobre el particular doctor Balbuena bueno un pequeño comentario antes de entrar al secretario personal decía el doctor Robledo que la sentencia es impecable y se pone de lado la política pública discrepo parcialmente de las dos afirmaciones no por decir que no sea muy buena la sentencia es doctrina constitucional en especial la sentencia si bien respeta lo que para nosotros es claro y creo que para los que están acá de pronto siempre ha sido claro que hay que darle digamos unas garantías a las entidades que ejercen función administrativa para garantizar la protección de los intereses colectivos que tienen a cargo la sentencia yo diría que aquí sí pondera el tema no se pone no es que se ponga del lado de la política pública porque la sentencia se desarrolla en torno al alcance del derecho a la intimidad en sus diferentes excepciones de hecho haciendo una buena un buen recordatorio de lo que la corte ha dicho sobre el derecho a la intimidad y sí impone como lo decía al principio condicionamientos que el doctor Linares decía recogía en los cuatro puntos que exige la sentencia se tienen que acreditar para que se puedan realizar este tipo de inspecciones y solicitar documentos entonces respeta la necesidad de política pública que es darle herramientas y dientes a esas autoridades pero me parece que el esfuerzo de la sentencia y tal vez ahí lo más valioso es que define cuáles son los umbrales que no se pueden transgredir y al definir esos umbrales me parece que también abre pie para un tema que tocaba el doctor Robledo no se trata de la criminalización de estas conductas pero claramente hay un anuncio y es que aquí ciertos límites no se deben traspasar y si se traspasan va a haber un problema eventualmente de la validez de las pruebas lo dice la sentencia en dos o tres oportunidades y podría llegar a un problema también disciplinario para los funcionarios es el entendimiento que tengo yo de la sentencia dos momentos habrá para abrir ese debate y me imagino que volveremos sobre eso más adelante uno que me parece el más sensible y en el que por no decir ahí es donde me refiero que la sentencia puede no porque no sea muy buena sino que impecable en cuanto a la claridad digamos total tal que nos dé sobre el punto yo por lo menos le echo de menos la sentencia da a entender que con el pretexto de las multas o con el alcance de las multas altísimas multas de 200 mil salarios mínimos que son las que creo que tiene la superintendencia de sociedades para el tema de soborno 200 mil salarios mínimos multas de las del CEPACA que deben ser la regla general de 100 salarios mínimos por la no entrega de información dentro del desarrollo de una investigación administrativa bajo esa digamos coerción o ese garrote pues que puede llegar a tener la autoridad cuando pide la información yo como ciudadano eventualmente tendré la posibilidad de decir entrego o no entrego la información si no la entrego dice la corte cabe el procedimiento sancionatorio pero la corte dice en dos oportunidades me parece dos cosas diferentes en una dice la autoridad va a llegar a visitar el domicilio corporativo va a pedir la información y para que yo no pueda considerar oponible mi derecho a la intimidad de la autoridad deben darse los presupuestos que dice el doctor Linares entendería yo que si hay un debate como el del secreto profesional y me opongo mañana esa será una defensa dentro del procedimiento administrativo sancionatorio primera oportunidad que dice la sentencia cuando me digan me pidan explicaciones de por qué no entreguen una información segunda oportunidad que trae la sentencia cuando me abren investigación la sentencia en alguna parte dice el debido proceso se respeta ¿por qué? porque cuando a usted le abran va a poder criticar la conducencia pertinencia y utilidad de la prueba que es perfectamente razonable segunda oportunidad primera oportunidad cuando le abren el procedimiento sancionatorio la pregunta que a mí me queda de estas dos oportunidades es si en un caso como el del secreto profesional yo voy a tener la oportunidad cuando me abran la investigación de decir eso no me lo tenga en cuenta lo que dice el doctor José Manuel la autoridad se llevó la información la revisó y luego yo miro a ver si me pongo o no o lo que procedería de acuerdo con lo que dice la sentencia tal vez en la página 50 y en la página 48 lo que debería proceder es que la superintendencia o las autoridades de inspección bilancia y control revisen que cumple con esos cuatro requisitos que dice el doctor Linares me pidan la información y se lleven la que cumpla con los cuatro requisitos creo que ahí va a haber una discusión interesante tal vez más que con las superintendencias con otras autoridades que es lo razonable que las entidades lleguen y busquen recojan la información se la lleven y luego la cataloguen tema del secreto profesional o que a vinicio en la visita no se entregue la información del secreto profesional ya entrando al tema del secreto profesional y siendo creo en esto coherente con lo que en algún momento opinaba cuando estaba sentado al lado de la superintendencia el problema del secreto profesional es que algunos abogados pretendían si todavía pretenden que todo fuera secreto profesional y a mí me parecía bien censurable y creo que y si me sigue pareciendo en eso si no he cambiado de opinión que se asignen cargos directivos y cargos de gestión a abogados que evidentemente emiten conceptos pero también firman contratos y también pueden hacer acuerdos y también pueden incurrir en inflexiones a otras normas y bajo el amparo del secreto profesional esa información no pueda llegar a ser susceptible de análisis por parte de la autoridad administrativa eso me parece criticable la constitución dice que el secreto profesional es inviolable el secreto profesional no depende de que el que firme tenga una tarjeta profesional creo que el contexto en el que la recomendación o el consejo del abogado se da al cliente en ejercicio de la profesión es importante cuando se está ejecutando una labor comercial por parte de un abogado esa protección me parece que no cabe es decir no creería que el hecho de que yo tenga la tarjeta profesional en el bolsillo me exima de tener que entregar información cuando yo soy el que está incurriendo en una práctica censurable bajo las normas que regulan cualquiera de los intereses colectivos a cargo de esas autoridades concretamente frente a su pregunta lo que a mí me parece bien interesante de la sentencia y repito volviendo al tema con el que empecé puede no estar diametralmente claro es si lo que procedería en el caso de la superindustria puede ser sencillo de las supersociedades tal vez que como pasa en una prueba perjudicial a mí me filtren lo que me van a pedir y me digan yo necesito información porque como dice el doctor Linares estoy buscando objeto y tema de la prueba hechos relacionados con X o Y cosa filtro pero otras autoridades que necesiten información y que no tengan acceso a esas herramientas ¿cómo van a poder hacer? me piden información secreto profesional señor eso es secreto profesional en la diligencia tendrían que empezar a separar lo que estaba al lado o por el secreto profesional o por el primero o segundo círculo de intimidad que recogiendo la jurisprudencia alemana recoge la corte constitucional en esos casos voy a tener que filtrar in situ antes de extraer la información o como dice la sentencia y hay que reconocerlo como dice la sentencia la capacidad de las autoridades de inspección bíblica en control es recoger la información buscarla eventualmente recolectarla y después hacer el filtro esa duda me quedó de la sentencia frente al secreto profesional creería que la inviolabilidad del secreto no se protege si yo me llevo lo de secreto y después lo devuelvo y digo no lo voy a usar con la aclaración de que no todo documento suscrito por alguien con tarjeta profesional debería estar amparado o cubierto por la garantía del secreto profesional mire vamos a poner el tema del secreto profesional creo yo en sus justas proporciones respecto a la sentencia es un tema absolutamente tangencial mencionado está por allá en un numeral en un pie de página el pie de página 95 número 24 algo así pero si es un tema bastante importante realmente el que se discuta en una investigación de carácter administrativo en mi experiencia bastante larga de seis años de ser superintendente de industria y comercio que se haya accedido a algún documento del cual se predique que se tenga secreto profesional que se haya incorporado en el expediente que se esté valorando etcétera ha sido absolutamente residual porque obviamente la superintendencia entiende que hay un secreto profesional de rango constitucional que es inviolable entonces esta es una discusión que si se ha dado dos o tres veces no se ha dado más en la superintendencia de industria y comercio de lo que yo recuerdo entonces es absolutamente tangencial segundo secreto profesional tiene unos elementos objetivos y tiene unos elementos subjetivos elemento objetivo el secreto profesional de abogado pues que el documento emana la información emana de un abogado pero también un elemento subjetivo en ejercicio de sus funciones de abogado no en ejercicio de funciones delincuenciales o en ejercicio de funciones de carácter operativo en donde él no está dando consejo o concepto sino que hace parte de la organización criminal o hace parte de la organización que ejecuta la conducta cuyo desprecio está a cargo de la autoridad administrativa de inspección de violencia y control una cosa es el abogado presidente de una compañía que tiene tarjeta profesional y manda un correo electrónico al presidente de la otra compañía diciéndole de acuerdo con la reunión que sustituimos el mes anterior te espero esta noche en el restaurante tal para que compartamos la lista de precios con el que habrá de funcionar el cartel empresarial el próximo semestre desde el punto de vista objetivo hay una comunicación expedida por un abogado pero yo me pregunto desde el punto de vista subjetivo ¿está ejerciendo como abogado o está ejerciendo como un sujeto una persona natural que hace parte de una organización que está ejecutando o pretende ejecutar una conducta anticompetitiva? ahí no hay secreto profesional entonces eso hay que mirarlo en el contexto real no es la tarjeta profesional no es la condición de abogado el que me da el respeto y la protección de mis actuaciones sino también acompañado de eso de un elemento subjetivo ahora en el tema práctico en esos uno dos o tres o cuatro cinco casos no son más de lo que yo recuerdo donde hayamos tenido algún debate sobre el tema pues también viene un tema sencillo de lógica yo creo que es que a la vida hay que ponerle lógica y el derecho hay que interpretarlo dentro de la lógica de las cosas yo me pregunto cuando la superintendencia va a acceder a un documento que supuestamente proviene de alguien que tiene la condición de abogado y ese abogado dice que es que ese documento goza de reserva constitucional porque es un secreto está amparado por el secreto profesional ¿qué hace la superintendencia? o sea olvídense de que somos abogados explicándole a la mamá de uno la mamá no abogada de uno entonces la mamá dice entonces usted mi hijito le cree al abogado cuando dice que usted no puede mirar ese documento porque él dijo que eso tenía secreto profesional entonces es el abogado el que dice qué documentos que tiene lo que información que tiene es la que goza del secreto profesional o es la autoridad la que dice es que a mí me importa cinco centavos porque nada tiene secreto profesional no hay un tema lógico y qué es lo que ha dicho la superintendencia en una doctrina reiterada que hasta donde yo sé no ha sido revaluada por nadie en ningún caso se ha caído por eso ninguna prueba se ha caído por eso ha aplicado no una regla universal del derecho sino un dicho bugueño en bugueño en bugueño dicen que tapados ni los tamales eso qué quiere decir que el documento del cual se predica el famoso secreto profesional la autoridad lo tiene que mirar la autoridad tiene que saber qué dice para saber si de ese documento se puede predicar el secreto profesional o no y si se predica el secreto profesional ese documento no puede ser valorado está amparado por el secreto profesional no puede ser tenido como prueba y si la superintendencia o cualquier autoridad lo llega a hacer esa prueba está viciada de nulidad constitucional y eso sí entonces instauren demandas penales y demandas disciplinarias contra los funcionarios pero eso no quiere decir que en sana lógica el documento para predicar de él o no secreto profesional no hay que mirarlo porque ¿cómo hago yo para saber si en este papel que tiene el abogado hay un concepto diciendo por ejemplo un tema de competencia que un cliente le pregunte mire en la compañía hacemos esto usted cree que hay una práctica anticompetitiva y entonces el abogado le dice mire analizando los casos yo creo que hay una práctica anticompetitiva por favor corríjala se va a estar viendo expuesto que la superintendencia lo investigue y ustedes creen que la superintendencia va a tener la osadía y la torpeza de coger ese documento y llevarlo como prueba de la infracción el concepto del abogado por Dios pongámosle lógica pero si lo que hay es un concepto si hay lo que hay es un documento en donde está la prueba de que el abogado está ejecutando las conductas anticompetitivas y es parte de la parte operativa del cartel empresarial pues no está actuando como abogado ¿qué va a hacer la superintendencia? pues lo va a llevar como prueba de que hay una conducta infractora de la competencia entonces yo creo que esa doctrina que ha venido expuesto la superintendencia que hasta ahora está intacta es la que es lógica desde el punto de vista del análisis del secreto profesional ¿ya? y repito es un tema exageradamente residual en las investigaciones el hecho que estemos discutiendo si un documento goza o no de reserva desde el punto de vista profesional y repito se debe superintendencia o no de reserva de reserva de reserva quedó bien Gracias por ver el video.